Hola y bienvenidos de nuevo a una nueva entrega de Vamos a Jugar a Morrowind Vamos a volver a empezar otra quest Bueno, en realidad no la vamos a volver a empezar, simplemente la estamos comenzando Que era volver a sacralizar unos altares que están profanados, que están debajo del templo del tribunal de Mornhold Hay que ver, normalmente no me acuerdo de tanto de una quest, pero en esta además es una quest en la cual tenemos que hacer de niñera Tenemos una especie de acólito del templo que nos está acompañando, que veremos si es más una molestia o otra cosa Y estamos un poco... esto... no estaba aquí Esto... ¿qué pasa? Esta no es la partida Esta no es la partida en la que tenía que estar Eso era lo de los goblins de guerra, eso es... de la sesión anterior Ahora, esto ya me cuadro un poco más Esta es la niñera que... este es el nene que tenemos que acompañar Y aquí hay de todo Vale, ahí hay un fantasma Uy, venerado antepasado Tengo que hacer que tapasquilla Otro liche Un escudo de hierro Basta de hueso No diréis nada Son los lichos más pobres de los niños Ahora en cuanto a progresión de personaje, por cierto, va a ser bastante aburrido Porque no hay mucho más que podamos utilizar aparte de... aparte de divisor Es que utilizar otra cosa que no sea divisor es... bastante estúpida Vale, el fantasma Hola Fantasma de baliner Tu diario se ha actualizado Ah, sí El fantasma de baliner Ahora no podré ir el mensaje... Oh, mi cag... No podré ir el mensaje que podría haberme dado Ah, le hemos fastidiado Espera Vamos a recuperar la partida Pues suele la pena guardar cada... cada X A ver... Hola Bueno, chaval Bueno, chaval Esto es un poco muerto A ver qué hay Oh, fantasma de baliner A ver qué me puedes decir Oh, no me ataca Y es ligeramente... especial Forastero, escucha Tengo un mensaje que debo darte Vale, dime Mi nombre es Baliner Fui asesinado por la pandilla del Dardo Negro Te lo imploro Venga mi muerte Sulzondit está en el viejo Morphol En el oeste de las alcantarillas del templo Hoyos han muerto luchando contra ellos Pero no, hay un mecanismo para inundar el cuarto Hagando así la banda Encuentro una palanca Que parece un soporte de antorcha Cerca al este de la habitación Pero hagas lo que hagas No te acerques demasiado Te reunirás conmigo la otra vida Vale Hombre La verdad es que está en un... Había dicho Hace un poco Al oeste de las alcantarillas del templo Estamos ahora mismo Mirando hacia el oeste De las alcantarillas del templo Vamos para acá Yo diría que por aquí Es el viejo Morphol Ah Dios mío El universo El universo se destruye No puedo pasar por aquí Las paredes se hunden Dios mío No se puede salir de aquí Hola Eh, eh, eh Vale Parece que por aquí No se puede pasar Estoy como Haciendo por un chico Estoy como agachado Trayado del templo Y aquí no hay mucho más Que se pueda decir Está absolutamente 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 Sí, esto es absolutamente impasable Por lo menos lo han hecho Absolutamente impasable Así que por aquí no es Pero podría ser que fuera Por otro lado Por otro lado Al oeste del alcantarillado Del templo No puedo ir por aquí Por el centro Y si Pudiera ser Por aquí me encontraré mal licha seguro Vamos, esto tiene que estar plago Cofre de madera ¿Por qué no? Botella Esto sí que se le hace una mierda Plato Creo que es el botín de alguien Pero Me lo llevo Como es con el alcantarillado Del templo Este Vale Ahí hay algo verde Super verde Ponemos en el techo No sé qué le está eliminando Pero es de color verde Y poco hay que hacer aquí Hay bichos 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 A lo mejor Me encuentro aquí con el Con el escondite Con el famoso escondite Ahí veo una antorcha Esto no está iluminando nada Vaya, aquí está La gente del largo negro Ah, vale Pues mira, ¿sabes qué? Como no sé si es la gente del largo Uff ¿Qué es esto? Habían salido unas letras Interaétrico No sé si me estaban Llamando de todo O Me felicitaban por algo No, me felicitaban por algo Si es esto lo del Este no es el que no Dios Me han matado de una hostia Me han matado de una sola hostia Estaba con toda la salud Y me han matado de una hostia ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? Pues sí, tío De dos dagazos Yo que me he enfrentado A Tago Dur A hostia pelada Llega un tío Con dos dagas Y me mata Es una palanca Que parece una antorcha Si quiero hacia abajo La habitación se inundará La pared del lado este A la altura de la cabeza La pared del lado este A la altura de la cabeza Vale Vamos a ver Del lado este A la altura de la cabeza O sea que está Aquí Vamos a hacer el cruching No sé Tengo por ahí Algo que me dé Invisibilidad 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 Que sería Lo que molaría Alguna poción Alguna historia Ok Escudo de la sombra Creo que es el que llevo Sí, sí, lleva el escudo de la sombra Vale Vamos a probarlo Si puede Ni que es esto La gente seguro Espera La pared del lado este O sea esto La altura de la cabeza Esto está un poco más alto Die, die, die Me parece interesante, pero no es aquí. Anda mira, había otra entrada, no encuentro el mecanismo, esto es una ventana. No, no. Aquí creo que no salga nada. Ahora, aquí no es. ¿Qué es lo que es? Aquí me activa una mierda. Dios, me lo han matado. Son ultra duros. El estado del mecanismo, es un cuento. Esto me parece que es un cuento chino. No sé qué es esto de aquí. Decía que era en la pared esta. Pero de aquí no veo ninguna bifurcación ni nada. Tiene una forma de soporte de antorcha. Me supongo que es una antorcha o que tiene soporte de antorcha. Dado de estar a la altura de la cabeza. Aquí es una antorcha. Seguro hacia abajo a la habitación sin un dara. No. 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 Si me sigue él, yo voy a tener un chungo, ¿ves? La he matado ya. Ja, ja, ja. Ese es el fallo en mi mecánica. Es el acompañante Permanece con... Espera aquí Vale Ok Vamos a intentarlo esta vez Me parece un chocaparte de antorcha Está al lado Es la pared este Con suerte Me lo encontraré Aviso Esta es mi caja Lo que hay dentro son mis cosas No la toques Se la mataré Igual que maté a la mascota De Durzo De Gilur El cual dejó de morirse Tras sentarse en ella Vale Mierda Pues esto está super chunco Como tengo restricciones de tiempo Me lo estudiaré un poquito más Y miraremos a ver si podemos acabar con esta banda De asesinos Capaces de matar a dioses ganagazos Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!